Me la jale a los tres de la primera vez ¿Quién recuerda eso? ¿Nadie recuerda eso? Yo, yo, yo no me acuerdo Sí, ¿Quién no lo recuerda? Lo recuerda como si fuera ayer Yo pensé que Dios me estaba castigando otra vez el pito No llegan, no llegamos Protéjanos, protéjanos un toque Dale, 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 dale You're gonna be okay Que bendición No tiene nada que ver Me di un puto susto que sale una rana gigante Que nos vea y nos quiera comer No, una rana no va a salir ¿Te imaginas? Que sale y diga